Pero algo comentaste hace un rato, pero desde el punto de vista de ese momento como que uno te extraña en la tele, ¿no? No sé si les pasa algo como... Sí, sí, porque tú aportabas algo distinto, ¿no? Muy como la televisión argentina, ¿cierto? Una show woman completa, baile, risa, humor, sexualidad ¿Por qué no estás en la televisión? Te la vuelvo a preguntar Me va a decir que porque fui mamá Pero tú sientes... ¿O te han llamado? ¿Te han llamado? Yo siempre como que he estado con proyectos, mostrando proyectos La verdad es que no sé por qué no estoy en la televisión, fíjate No sé realmente por qué Creo que la televisión como que se ha ido achicando el tema Como que se han ido terminando algunos programas Los programas de entretención Y la imagen que tenías tú ligada en forma inmediata a lo que era la sensualidad Hoy en día, lamentablemente, bueno, hasta las mismas generaciones actuales Lo ven como que se mira a la mujer como mujer objeto Entonces están en desacuerdo en eso, hacen campaña y empiezan las funas por las redes sociales Coartando la posibilidad de que ese género se siga dando en la televisión para quienes le gusta Quien le gusta va a ver ese programa Pero tú viste que Morandé con compañía tuvo que mutar Porque ya no estaba más Ernesto Beloni porque no podía salir con chicas Ligeras de ropa Yo en las revistas nunca más tuve niñas Por lo mismo, porque la gente... Yo creo que generacionalmente cambió el sistema, Mauro Y eso estoy diciendo Claro, la sociedad cambió La sociedad no hay como... Hay cosas y cosas Yo creo que se hizo, de hecho, a la de la cuarta también, la misma cuarta Tuve que, el tema, ¿se acuerdan? Del giro La bomba 4 desapareció Se hizo un cambio necesario, mi juicio A los tiempos que corren Y al rol o no al rol de la mujer Yo creo que estoy totalmente de acuerdo en el cambio que estamos viviendo Pero yo hablo de la Marlene como figura de ella Más allá de... ¿Se entiende, no? Yo creo que fue una linda época Yo no creo que vuelva a hacer ese tipo de cosas, presentaciones Yo creo que no... Creo que fue una época que yo ya la viví Estaba dentro de un contexto Recuerdo también que yo estudié arte dramático Siempre fui súper profesional Creo que entregué siempre lo mejor de mí Como actriz, como artista, como comediante Fui muy feliz Pero, por ejemplo, bailar con una boa O salir en bikini Yo creo realmente que eso es algo que ya fue Y que formaba parte de un contexto O sea, no es que yo vaya al supermercado Con un vestido apretado y taco alto Y una boa Y una boa Y una boa Oiga, gracias Marlene Me gusta ser Marlene Mauricio Tu mujer Ay, qué buena foto ¿Dónde están? Estamos ahí a las orillas del río Mataquito Mataquito va a ir por Gualañé La tierra de mi abuela De mi abuela El contexto, bueno, de esta foto Tiene que ver también con Tú algo me contaste el otro día El apoyo que ha sido de ella en momentos difíciles Por ejemplo, hoy, económicamente En crisis donde no hay actuaciones No hay eventos No hay... O sea, tus ingresos se van a piso, digamos Y ahí ha sido súper importante Sí Sí, porque, mira Mi señora Siempre fue Cuando la conocí Tenía una agencia de empleos En Concepción Y había sido anteriormente a eso Vendedora de AFP Y vendedora de seguro Cuando ya vendí seguro Vendí cualquier cosa Entonces Mi señora es muy buena para la gente Sí, porque es difícil Vender seguro Y de verdad De verdad que en esta época Así de la nada De un día para otro Se puso a vender parcela No pudimos ponerle a esta nueva empresa Corredora o corretaje de propiedades Porque saltan al tiro El colegio de corredores Entonces Le pusimos gestión inmobiliaria Y de verdad que en este momento Orgullosamente soy un mantenido Porque mi señora Así de la nada Se presentó la ocasión De que nosotros fuimos al Lago Rapel Por comprar nosotros una parcela Y nos encontramos allá Con una persona Que tenía un loteo De 34 parcelas Y Jimena entró En muy buena onda con ella Y le dijo Yo se las puedo vender ¿En serio tú te dedicas a esto? Sí, le dijo Nunca Años Pues claro Entonces Y podemos poner Si usted en las redes sociales Quiere promocionarlo Ponemos a Mauricio Y él es el rostro Ahí estaba yo Con un dron Que llegaba a la cabeza Y me dicen Parcelas Me lame Usted compra el sitio Melón compra el sitio Y me lame Hola Soy Mauricio Flores Y yo ya compré Mi parcela Aquí en el Lago Rapel Comprá la tuya Solo tienes que llamar Vos estás haciendo Toda la publicidad Y así de la nada Y empezó Y así como eso Ahora vende Justamente para allá Andábamos en eso Viendo En Gualañé Cerca de Curicó Tiene el loteo Y está muy bien Gracias Mauri Muchas gracias Dani, Nicolás Mira la foto Hermosa Gran momento Mi Miss Universo Porque es mi Miss Universo Nuestra Miss Universo Sí, fue un gran momento Que para mí El proceso fue Mucho más que solo Ganarse una corona Yo sé Fue probarme A mí misma Que Que uno Que las limitaciones Están en la mente Y que uno puede hacer Lo que quiera Si uno se lo propone Nomás A ver ¿Por qué dicen las limitaciones? A ver Ser Miss Chile No basta nomás Con proponérselo Hay que tener Algunas condiciones Que Natura te dio No Y te la dio Pero por ejemplo Pero es cierto O sea Para ser Miss Universo No basta la belleza No, definitivamente no O Miss Chile Claro Y además Claro Volví hace un mes Hace un mes Fue la final Por ahí Y Y ha sido fuerte El Como el Empezar a procesar todo Fuerte en el sentido positivo También Porque Bueno A lo que iba Que las limitaciones Están en la cabeza Que no hacen lo que quieren Porque al final Tengo una enfermedad Autoinmune Y cuando me propuse Hacer esto En un minuto Dije ¿Qué estoy haciendo? Porque mi cuerpo No me acompañaba Entonces para mí El proceso fue súper duro Para llegar Al escenario De mi universo Porque al final Tengo una enfermedad Autoinmune Y cuando me propuse Hacer esto En un minuto Dije ¿Qué estoy haciendo? Porque mi cuerpo No me acompañaba Entonces para mí El proceso fue súper duro Para llegar Al escenario De mi universo Porque en un minuto Claro Dije Esto no va a ser tan difícil Tengo una artritis Bien fuerte Me salen manchas En la piel a veces Entonces yo no sabía Si voy a estar en el escenario Con manchas en la piel Porque tú nunca sabes Cómo vas a despertar Claro Nunca sé cómo voy a despertar Entonces te juro Que este mes Que ha pasado Ha sido como bien Ay que atro Y después que pasó El nervio ¿Está mejor la enfermedad? No Porque ese nervio También te lo No porque también Como que fue un momento De soltar De soltar Entonces como que se bota La Ahora Ahora contando Estás como soltando La emoción Ahora Contarlo también aquí Te miro Te veo Es que no he salido Mucho de la casa No he visto a nadie Como para contarle Un poco Cómo hacían una experiencia A parte de mi familia Pero la verdad es que Es heavy Porque cuando me pasa esto Cuando me diagnostican esto Yo dije Chuta Mi vida ya Cambia todo Y al final no Depende cómo uno se lo tome Y cómo uno se proponga Hacer las cosas Entonces quizás claro Me demoré mucho más En lograr Dar estas tres vueltas Que para alguien es súper tonto Pero para mí no Entonces mi nivel de felicidad Después de este independiente Que ni siquiera haya clasificado Te juro que para mí es así O sea Aquí no me paráis ¿Cachai? No me paráis más Porque nada Va a ser un impedimento Para mí Entonces es bacán Bravo Qué bueno Qué bueno Qué bonito mensaje Porque es importante Quiero agradecerles Haber venido al programa Lamentablemente No los puedo invitar a comer Pero les mando un abrazo gigante Los quiero mucho Pero él nos va a invitar Un asado Ah sí Ah sí